En un trabajo del Cuerpo de Bomberos de la Zona y con la colaboración de un grupo de baquianos, la mañana de este 17 de mayo se logró recuperar el cuerpo de Celedonio Obando de 65 años, quien fue arrastrado por la corriente de un río el domingo pasado. El cuerpo de este hombre fue encontrado 6 kilómetros río abajo del lugar donde se le vio por última vez en el sector conocido como Remolino, en el río Ceibo, tras ser divisado por un pescador. Hoy ingresamos con ayuda de baquianos y el muchacho que lo vio el día de ayer, él nos llevó hasta el sitio, recuperamos el cuerpo, lo trasladamos aproximadamente como kilómetro y medio desde su sitio hasta un lugar seguro, ya donde no tienen que pasar más ríos. Nosotros quedó en custodia de la fuerza pública, nosotros hicimos la entrega, el organismo de investigación judicial está arribando a la escena. Tras la recuperación del cuerpo, el caso quedó en manos del organismo de investigación judicial para los trámites correspondientes.